Dos policías federales muertos y al menos cinco agentes lesionados fue el parte del saldo de un enfrentamiento este miércoles entre elementos de la corporación y presentos criminales en la comunidad de Pichilinguillo, municipio de Aquila, en la zona costera de Michoacán. Cerca del mediodía arribó al aeropuerto de Lázaro Cárdenas de Michoacán un helicóptero de la Policía Federal con los elementos heridos, entre ellos dos mujeres, media hora después arribó otra aeronave en la que trasladaban dos cuerpos de los policías fallecidos. El helicóptero intentó aterrizar en la terminal aérea, pero se supo que se dirigió a la décima base naval con los cuerpos de los agentes caídos. Se conoció que a las siete horas de este día grupos armados atacaron un convoy de elementos federales y a la altura de Cachán de Echeverría, cerca de Pichilinguillo, y a unos kilómetros de la base militar de La Tupilina, sobre la carretera costera Lázaro Cárdenas, Coahuayana. Este es el séptimo ataque contra policías federales en menos de 24 horas. Los hechos más recientes se produjeron ayer en la zona sur del estado, con saldo de dos federales y 20 criminales muertos, según el reporte de la Comisión Nacional de Seguridad. Con información de LAF Trujillo, informa Cuasar TV.